En este video vamos a hablar sobre el texto Máquinas de Compensar de Jacques Perriol que está dentro del libro Las Máquinas de Comunicar. Perriol lo que va a hacer es una descripción de las máquinas, máquinas en sentido de aparatos, que han sido utilizadas a lo largo de la historia para comunicar. Algunas de las máquinas que menciona son la cámara oscura, la fotografía, la linterna mágica, la televisión, el fonógrafo, el telégrafo, el teléfono. Se va a centrar sobre todo en la producción de estas máquinas, a diferencia de Traversa o de Haumont que se centran en la recepción. Es decir, Jacques Perriol va a estar interesado en todo lo que tiene que ver con las condiciones sociales, históricas y técnicas que permitieron dar origen a estas máquinas. También va a estar interesado en los productores, justamente, que fueron quienes colaboraron en la creación o invención de tales máquinas. El concepto de máquinas de comunicar lo va a tomar de Pierre Schaeffer de un texto de la década del 70 y va a referir a aquellos aparatos que se utilizan para registrar, almacenar y redistribuir las imágenes y los sonidos. Va a utilizar, o van a ver que va a utilizar la palabra, el término dispositivo a lo largo del texto, pero como sinónimo de máquina. No lo va a utilizar en el mismo sentido que lo hace Haumont o que lo hace Traversa. Algo interesante de este texto es que él va a mencionar cinco funciones que son inherentes o que son características a todas aquellas máquinas de comunicar. Las funciones son las siguientes. La primera que va a mencionar es la función de simulación y va a decir que las máquinas de comunicar van a producir simulacros, apariencia de que hay algo real pero que en realidad no lo es. Por ejemplo, la imagen que ustedes están viendo en este momento es una apariencia, es una construcción audiovisual de un real. La segunda función que va a mencionar es la función discursiva y lo que va a decir es que estas máquinas van a producir mensajes visuales, sonoros o audiovisuales pero que no proponen una economía o una síntesis de lo lingüístico. Por ejemplo, si ustedes están viendo una película y de golpe hay una elipsis, bueno, se reconstruye esa imagen. O si envían un mensaje de texto, un whatsapp, como el que vamos a ver que voy a poner acá, bueno, cuando uno lo lee no lee xdstas, sino que uno lee por dónde estás. Entonces ahí es donde él apunta a esta función discursiva de las máquinas de comunicar. En cuanto a la función económica, que es la tercera función que él menciona, va a decir que nosotros pagamos por esas máquinas, por esos accesorios o por esos servicios. Es decir, que las máquinas de comunicar no son gratis, en algún momento estamos pagando por algo. La función número 4 es la más parecida al desarrollo conceptual que va a ser Traverse y que va a ser OMON. Esta función número 4, él va a decir que tiene que ver con la organización de las relaciones sociales que se dan en torno a estas máquinas. Y tiene que ver justamente con el modo de uso de esas máquinas. Si es en soledad, si es individual, si es en grupo, si es colectivo. Finalmente, la quinta función, que para él es la más importante, es la función compensadora. Y es el motivo por el que ha sido creada o inventada cada una de estas máquinas. Y tiene que ver justamente con compensar una falta, con compensar un desequilibrio. Entonces él va a hablar, por ejemplo, de que distintas máquinas, sobre todo en la época de guerra, fueron creadas para compensar la falta de información, la ausencia, la soledad, algún tipo de discapacidad. Bueno, este es un breve resumen de lo que es el texto de Jacques Perriol, Las máquinas de comunicar, el texto general, y especialmente este capítulo, Máquinas de compensar.